Gracias por venir, mi nombre es Peter, vengo de Barcelona y voy a hacer una crítica a la no violencia. Para criticar a la no violencia se tendría que definirlo y se supone que para definir a la no violencia se tendría que definir a la violencia. Y ahí encontramos el primer problema, bastante grande y grave, con la no violencia. Es que la violencia no es una cosa que se puede definir fácilmente. No es un concepto preciso. Es decir, en cualquier grupo de gente, aunque sea un grupo de gente que comparte bastante afinidad política, no van a poder acordarse, al menos por lo que yo he visto, de una definición de qué constituye la violencia. Ni van a poder separar todas esas cosas de la existencia en esas dos categorías, violenta y no violenta, y que tampoco esta división va a coincidir con lo que consideran bueno y malo. Aunque esta palabra violencia sí que tiene un peso, un cargo moralista bastante fuerte. Entonces se supone que tendría que coincidir, al menos por encima, con esta división moralista entre lo bueno y lo malo. Luego, bueno, por ejemplo, haciendo charlas parecidas, otras veces, tanto en el Estado español como en países en el norte de Europa o en los Estados Unidos, que es de donde soy yo, lo he hecho varias veces de leer toda una lista de cosas y pedir a la gente que levanten la mano si les parece una cosa violenta. Y cosas como defenderse de una agresión policial, conducir un coche, pagar impuestos a un Estado que está involucrado en una guerra, comer carne, trabajar como policía, no decir nada cuando la policía está identificando a inmigrantes, o como, no sé, que un rayo caiga del cielo y mata a alguien. Es como una lista grande de cosas y cada vez, aunque, por ejemplo, sea en un centro social anarquista, yo hablo personalmente que soy anarquista, entonces eso es mi referente, en un centro social anarquista y se supone que todo el mundo comparte bastante afinidad política, ¿no? Sabe como un grupo tan heterogéneo como es la sociedad y no se pueden poner de acuerdo. Otra cosa interesante, algunas veces he pedido que la gente cierren los ojos antes de responder y se nota que cuando cierren los ojos, o sea que no sepan cómo opinan los demás, hay aún más diversidad en la opinión, lo que demuestra que es un concepto con un peso social, es decir, lo que piensan tus vecinos incluye bastante en lo que a ti te parece violento o no. Básicamente la violencia es un concepto, una categoría para las cosas que parecen ser fuera de lo aceptable. Lo que hace surgir otra pregunta, ¿aceptado por quién? Y entonces cuando vivimos en una sociedad mediática, una sociedad democrática, en la que las opiniones están formadas, sobre todo por la prensa, y aunque muchos de nosotros somos críticos y no tragamos toda la mierda que la prensa nos meta, pero también lo que piensan los demás influye en nosotros, sobre todo en, entre otras cosas, nuestro concepto de lo violento, eso significa que casi todos y todas de nosotros la prensa o los medios de comunicación que pertenecen a los mismos bastados que son responsables para toda la miseria que vivimos cotidianamente, están definiendo o al menos influyendo en nuestro concepto de qué es la violencia. Por lo tanto, encaminar una lucha o señalar los objetivos y las tácticas aceptadas y legitimadas por una lucha, según estas categorías de violencia y no violencia, es básicamente dar el poder a los poderosos para dirigir nuestras propias luchas o para señalar qué es aceptable y qué no lo es dentro de nuestras luchas. Entonces, a mí no me interesa definir el concepto de la violencia porque me parece un concepto moralista e imprecisa. Por lo tanto, no es muy útil para mí, personalmente, para definir estratégicamente mi lucha y qué considero aceptable y útil y necesario dentro de esta lucha. Entonces, cuando critico a la no violencia, no estoy criticando a todo lo que no se podría considerar como algo violento, cosa que considero imposible porque me parece un mal gasto de tiempo pasar todas las horas debatiendo si una cosa es violenta o no, cuando se podría pasar este tiempo en un debate mucho más interesante y útil, como si esta cosa nos ayuda en nuestra lucha o no. Entonces, cuando critico a la no violencia, solo estoy dirigiendo mis críticas a una práctica que pretende excluir cualquier sector de la lucha o cualquier táctica que no se podría denominar como no violento. Es decir, no es solo una falta de esta cosa tan nebula, tan vaga, tan difícil de definir, que es la violencia. No estoy criticando a cualquier práctica o cualquier táctica que carece de esta supuesta violencia, sino que estoy criticando a un modo de pensar en que es legítimo censurar la participación de los demás en una lucha y definir un margen muy limitado de tácticas aceptables. Es decir, solo estoy criticando a la no violencia exclusiva. Y, por lo tanto, no estoy animando a cualquier táctica que sea violenta. Para hacer una comparación, porque yo sí que creo que es importante tener algunas pautas, se podría decir, ideológicas o éticas dentro de una lucha. O sea, no argumento a favor de unas pautas de lucha estrictamente, como se dice, maquiavélicas. Como en cuanto a solo pensar qué es efectivo, qué nos va a facilitar la victoria, y así facilitar esta alienación entre los medios y los fines, cosa que me parece bastante fatal en una lucha por la libertad. Entonces, se podría hacer una comparación entre el concepto de la violencia y otro concepto que también es ética y, por lo tanto, siendo ética, es difícil de definir. Pero que no nos perjudica tanto en caminar y señalar un camino de lucha en nuestros movimientos como es la violencia. Y este término que voy a utilizar yo como comparación sería, se podría decir, como anti-autoritarismo o tácticas liberadoras. Entonces, en vez de pensar si una táctica es no violenta o no, estoy diciendo que igual sería mejor discutir o analizar si una táctica o un modo de lucha es liberador o no, si es anti-autoritario o no. Entonces, eso sirve como una buena comparación y contraste con el concepto de la violencia, no violencia, porque los dos son conceptos éticos y los dos son conceptos difíciles de definir. Y como he mencionado antes, sería mucho mejor si pasaríamos nuestro tiempo debatiendo cuáles son las cosas liberadoras, en vez de debatir cuáles son las cosas violentes, porque al final de todo, si llegamos a una muy buena definición de qué es la violencia, al final no habríamos solucionado nada, porque todavía habrán las personas que creen que algunas cosas violentas son necesarias y otras personas que creen que todas esas cosas violentas son malas. Al contrario, debatiendo cuáles tácticas son liberadoras o no, eso creo que nos ayuda en una lucha por la libertad. Otra diferencia es que la prensa se ocupa todos los días de señalar la violencia, de crear esos pánicos morales, diciendo que aquí es una crisis moral de nuestra sociedad, que está pasando esta violencia, y entonces es un término que los poderosos tienen mucho más influencia en definir que nosotros, porque en todos los canales de la televisión, en todos los periódicos, todos los días, aparece este concepto de la violencia, señalado como algo mal y algo espantoso y algo que deberíamos evitar. Y obviamente no están hablando de las guerras, los desahucios, el trabajo en sí, la contaminación y nada así, sino están hablando de nuestra propia resistencia. Por casualidad, los periódicos no gastan tanto tiempo en creando un pánico sobre el autoritarismo o sobre la falta de libertad. Y por lo tanto, como que eso, la idea de la libertad es un término que nosotros utilizamos mucho más que ellos, por eso nosotros tenemos más poder en definir qué realmente significa la libertad. Y por lo tanto no es un término captado tanto por ellos. Para mostrar un poco el efecto de eso, en Egipto, durante la revuelta árabe, muchísimos de ellos reivindicaron su lucha, al menos partes de su lucha, momentos de su lucha, como algo pacífico, como todo el mundo ha visto las grabaciones con la muchedumbre, gritando, somos pacíficos. En el contexto de Egipto, lo que quiere decir eso es que no iban armados. Y para varios de ellos, no por su propia elección, sino por la parte de armas, y para señalar que ellos estaban intentando tomar sitio, tomar espacio, y no estaban atacando al ejército ni a la policía, sino al revés. Una vez que ellos fueron atacados, respondieron defendiéndose con palos, con piedras, con cocteles molotov, y no obstante, internacionalmente, a nivel internacional, los pacifistas reivindicaron o reclamaron la lucha en Egipto como otra victoria para el pacifismo, que demuestra, que comprueba que el pacifismo sirve para conseguir victorias revolucionarias. Por lo tanto, no hace falta esta cosa tan espantosa y poco definida que se llama violencia. Yo no conozco ningún pacifista occidental en Europa ni en Norteamérica que se sentiría cómodo en una mani, o se llamaría no violenta o pacífica, a una mani en que la gente se defendiera con cocteles molotov. Por lo tanto, es bastante interesante que reivindiquen la lucha en Egipto como algo no violento. Manifestaciones en países anglopalantes o países como los más occidentales, los más colonizados, por decirlo de alguna manera, el pacifismo ha llegado a un punto en que en las manifestaciones está básicamente prohibido gritar, correr, insultar a la policía. Ni se están hablando de hacer daños a propiedad privada, ni se están hablando de romper una cosa que no está vivo, ni de luchar con máquinas que ya han rendido su propia humanidad para trabajar como matones para el Estado. Se están hablando de insultar a esos matones, o de gritar, de hacer cualquier cosa que cree un ambiente de conflictividad o de rabia. Y yo no creo que eso es una particularidad de las culturas anglosajones, por muy pacificada que sean, porque se vea que también en el Estado español, o bueno, yo puedo decir como habiéndolo visto personalmente en Cataluña, que se supone que tenía, al menos tenía, una tradición de lucha contundente que surgió de la nada, o casi de la nada, bueno, antes con el movimiento estudiantil, como hace dos o tres años, y ahora con ese de 15M, un pacifismo del mismo carácter que en Plaza Cataluña intentaron prohibir convertir un trocito de parque en la plaza en un huerto. Y eso lo llamaron violencia, porque era intípico. Y siendo intípico, era una cosa violenta. O cortar las calles, intentaron prohibir a la gente cortar las calles alrededor de Plaza Cataluña. O colgar una pancarta. Entonces, también en otros sitios, con un contexto cultural muy diferente, y con una tradición de luchas muy distinta, el pacifismo puede llegar a estos extremos y parece que inevitablemente va hacia estos extremos. Yo creo que eso es por la propia naturaleza del pacifismo, que es rendir nuestro concepto de lo que es aceptable y legítimo dentro de nuestras luchas y regalar este poder a los medios de comunicación, que son en manos de las personas que son los responsables para todas las miserias que padecemos.